Con el compromiso de colocar al IMSS Michoacán en la mejor posición a nivel nacional, este jueves asumió el cargo del delegado regional Román Acosta Rosales, quien reconoció que hace falta personal más humanitario, ese dijo que será el punto de partida para mejorar el servicio médico. Román Acosta Rosales, médico traumatólogo originario de Tarimbaro, Michoacán, dijo que uno de los objetivos es fortalecer las gestiones con el gobierno federal para garantizar a los derechohabientes un servicio de calidad. El nuevo delegado dijo que su prioridad será ampliar la infraestructura de clínicas y edificios del IMSS en el estado. Insistió en el que eje rector será mantener a los pacientes satisfechos con el servicio y la atención del personal. El delegado saliente Julio César González Jiménez dijo sentirse satisfecho con el trabajo realizado a lo largo de seis años e irse con la cara en alto y las manos limpias. Detalló que durante su periodo atravesó situaciones difíciles como el brote de influenza, el desarrollo de los pacientes de la torre médica y la violencia que aqueja al estado. El nuevo delegado felicitó a Julio César González por los logros obtenidos en materia de infraestructura. Dijo que continuarán los trabajos para mejorar, fortalecer y aumentar la calidad de los servicios médicos en Michoacán. Con información de Dulce Arriaga, informa COSAR TV.